Porque atención a esta noticia, dice el Tribunal de Estrasburgo da luz verde a la extradición del pollo Carvajal a Estados Unidos. Y como siempre digo, vamos a hablar con la persona que más sabe sobre el pollo Carvajal, que es Mabel Petit Mabel. Cuéntanos qué significa que este señor vaya a Estados Unidos, que se ha extraditado de una vez por todas, a pesar de todo el apoyo que ha recibido el señor Sánchez, de todo el apoyo que también ha recibido de cierto lado del Atlántico, pero al final va para allá. Eso es lo que esperamos, pero todavía puede haber algún movimiento que retrase un poquito más una extradición que ha sido prácticamente señalada, probada ante el Tribunal, no solamente aquí en España, sino en Estrambulgo. Cuando uno ve la decisión que tomó el juez el día de hoy, uno no le queda sino aplaudir al juez, porque finalmente se pusieron los puntos sobre las CIES. Ahí se habla primeramente de la decisión que tenía la defensa de prácticamente sabotear la extradición, tomando en cuenta dos elementos claves que no son ciertos en la justicia norteamericana. Uno son las penas que van de 35 años en adelante por delitos relativos a tráfico, terrorismo, narcotráfico o ayuda a grupos terroristas, que en el caso del Pollo Carvajal son las FARC. El Pollo Carvajal fue acusado ya desde el año 2011, pero en el año 2019 entró una nueva acusación en su contra, que equivale a dos décadas de vida criminal de acuerdo a los fiscales federales de Nueva York. En el documento que emitió la defensa señala que ellos no tienen, que el Pollo Carvajal obviamente es una persona inocente que está siendo acusado de manera política y no criminal, y que ellos van a violarle los derechos humanos al Pollo Carvajal al ser extraditado y que pueda la máxima condena de esos delitos, esa cadena perpetua. Allí establece justamente dos puntos más en esta sentencia de hoy que muchos aplauden. que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que fue uno de los actores principales que empujó esto, dice que eso que plantea la defensa no es verdad. Uno, porque el Pollo Carvajal va a tener derecho a la defensa. Y número dos, si los fiscales logran probar las evidencias que están planteadas en ese expediente, va a ser el juez el que decida, pero que muy probablemente, porque en Estados Unidos, de acuerdo a las estadísticas, el 97% de los acusados por delitos de narcotráfico y terrorismo no reciben cadena perpetua. Muy por el contrario, si deciden colaborar con la justicia, entre otros beneficios, logran una condena menos severa. Y el 3% restante que va a juicio, que en el caso del Pollo Carvajal, y según sus abogados, iría, no necesariamente equivale a que vaya a tener cadena perpetua. Y además de eso, cuando alguien es sentenciado a cadena perpetua en los Estados Unidos, puede acudir al Tribunal de Apelaciones para, si hay algún elemento que no se ajustó a derecho, apelarla. Y hay muchos criminales que han logrado el objetivo y no pagan cadena perpetua. Además, si se portan bien, que en el caso del Pollo Carvajal, supuestamente él estaría garantizando eso. Así es que aquí tenemos temas muy importantes. Antes se habló y hoy logramos conversar con varias fuentes, una vez conocido la sentencia. Y ellos van a tratar de quemar las últimas bases, señalando, y hay que recordar, que él había prometido información sobre Podemos, sobre los negocios sucios del régimen de Hugo Chávez y Maduro, con el grupo de los líderes de Podemos, pero particularmente con Monedero. También se señaló al expresidente Rodríguez Zapatero y a muchos otros que habrían logrado fondos provenientes del Estado venezolano y del crimen organizado para hacer gestiones y crear organizaciones políticas en Europa y en América Latina. Recordemos el caso del movimiento Cinco Estrellas en Italia y otros que señaló este hombre que, dicho sea de paso, era el jefe de espionaje del régimen de Hugo Chávez, pero además, según los fiscales, miembro de uno de los principales carteles que opera Venezuela, que es el cartel de los soles. ¿Qué va a pasar, Jesús? Yo quisiera saberlo. Estamos esperándolo en Nueva York, sin duda alguna. No sabemos si va a ir a juicio, muy probablemente no vaya a juicio, porque también los abogados allá en Estados Unidos han planteado varias hipótesis entre las cuales estaría la posible colaboración con la justicia para lograr una condena menos severa.